Imposible Amigos, amigas, les habla el líder fantasma y les tengo un mensaje muy importante El próximo 7 de mayo del 2022 llegará desde una galaxia muy lejana La convivencia líder con Star Wars Los esperamos Este 7 de mayo Solo en Trooper Gourmet, Antillas 502, Colonia Portales Norte Cerca del Metro Portales Pues ya está, ya empezamos amigos La teatralidad como siempre Porque la mesa, la mesa de cómics Estos son parte de los ejemplares que vamos a tener para ustedes de regalo Lleguen temprano Son muchos cómics Estaba yo notando que muchos de estos yo los tengo Los tengo dedicados, los tengo autografiados por los autores Y de pronto cuando el Tlacuache, nuestro buen amigo Eduardo Espino Pues dejó este mundo, dejó cajas y cajas de Tlacuache Así como de otros cómics que también a él le regalaban Estuvimos analizando cuáles de ellos Pues no están, digamos, dedicados, autografiados Y pues los tenemos para ustedes Para que los tengan ustedes Yo ya tengo algunos de estos, sobre todo este, por decir este sí lo tengo Y está dedicado también a este del mil Lo tengo Y pues los tenemos Miren, va a haber muchos de Ursu y Dax Porque es Lider Book Miren, los didácticos de Lider Fantasma también van a estar Creo que también los manga, mira Los manga de Lider Fantasma también van a estar ahí Así es que lleguen temprano De a uno por cada uno No se amontonen Hay suficientes para todos Es como Turbo Man Si prometen no amontonarse Les vamos a dar uno a cada uno Hay algunas revistas que hasta tienen como Miren, estas de acá Son como cómicsitos así pequeños Y estas que traen hasta un CD Room Miren, salieron ahí Órale, para los que quieran su cómic Pues ahí van a estar, ¿no? Miren, acá hay más Uy, esta de Anime Rock and Punk ¿Te acuerdas? Nuestro amigo Fal Nuestro amigo el Fuma Pues bueno, aquí De estas sí Había como para aventar para arriba También vamos a tener De estas de las que no se puede hablar Pero no se puede hablar en el chat de la Lider Familia Ya se va a poder hablar en el primer minuto de En el último minuto del domingo O sea, el primero de lunes Órale, pues ya Ahí sí ya entonces Pues a gritonear Marvel y DC Para que se vuelvan a empezar a pelear Ahorita vamos a platicar también de eso Mientras, pues bueno Vamos a pasarnos ya de una vez aquí Tenemos un desastre de mesa A ver, la Jazz nos va a hacer el favor De poner el En su lugar Mientras yo voy acomodando Tengo como mil cosas aquí que hacer No se crean Dicen que Y luego, ¿por qué no acabo? Es que también estaba haciendo estos separadores Sí se ve ahí Sí se alcanza a ver Aquí tengo mis referencias Vean Es una carpeta de referencias Aquí tengo muchos personajes Para fabricar No solamente dibujos Sino también figuras Y aquí Me estaba yo basando en este Lo voy a A darle un avance muy rápido En lo que calentamos motores ¿No te tapa la luz? No Bueno, no, no Mira, ahí está Estamos perfectamente Vi a Arcadio Que se estaba conectando No sé si vio un programa anterior Estuvo muy padre De Como nunca lo habíamos visto Un programa con muchos Muchos personajes Una gran fiesta No podíamos poner música Habiéramos puesto así como De la carabina de Ambrose Y de esas Pero sí vamos a tener Ahí como la calle es libre Y podemos hacer lo que queramos Vamos a tener música No va a haber nadie que nos diga Este, no, no ponga de eso Porque Este, tiene derechos autorales Vamos a poder estar ahí Escuchando mucha música de Star Wars Sin Sin ninguna complicación Entonces Ojalá nos acompañen Amigos Va a estar muy Muy emocionante Me voy a dedicar a dibujar Con mucha velocidad Lo que falta del póster ¿Por qué? Porque Me parece que mañana Van a hacer el tiraje de impresión Entonces Pues si no está para mañana Olvídenlo Dice Miriam Dice Nada más me vine a despedir Jeje Que terminen pronto Órale pues Miriam Nos vemos El Ay Creo que no iba a poder ir ¿Verdad? Sí Creo que no iba a poder ir Porque A ver me dio ley Que es creo que su foto de graduación Ajá No pues ya fue Pero pues le toman la foto Y luego ya O que se van a la pachanga O que onda Pues No sé A ver que nos diga Híjole Ella iba a ser nuestro staff ¿Te acuerdas? Ajá Bueno Otra de las imprevisibles cosas que pasan Que aunque tú lo pongas en un póster Y tengas toda la intención de la gente Cosas pasan Y es bueno Como nuestro amigo Guillermo Telles Que nos dijo desde antes ¿Sabes qué? Pues este Pues sí ahí estoy Pero realmente pues no Ni me habían avisado ¿No? Esa es una de las cosas que también Falta de comunicación en el equipo Yo pensé que si le habían dicho Dije Pues por eso ya está ahí ¿No? Pero inclusive cuando se puso Hannibal Brown Él ya me había dicho a mí Que sí iba a poder ir Pero pues es que es el día de la guerra de las galaxias ¿No? Y lo invitaron a dos eventos Uno el sábado Y uno el domingo Entonces Pues a él A él Pues lo invitan Dice Miriam Que espera llegar a las doce del día Ah pues es bastante buena hora Bastante muy buena hora ¿Eh? Dice Sonia Dice Dijo Miriam Que llegaba con su Ausfit De graduación Ah perfecto Pues Puede llegar así como de maestra oscura De la fuerza ¿No? Así como con una Una toga así como Ventres Ventres Asaj La Sid Esta que combatía Anakin Skywalker Nadie va a notar la diferencia ¿Eh? Se dice que como a las doce Allá Ok Pues sí amigos Les pido Ahora sí que ustedes Échenme la mano Platíquenme Cuéntenme Para poderme concentrar En La elaboración del dibujo Ya que la jazz Me vaya leyendo Porque pues sí Sí me gusta platicarles Pero como que de pronto Me entretengo un segundito Y ya no Ya sé Cari Santiago No corras Tú toma tu tiempo Yo quisiera No se crean Hay muchos procesos tan bellos Se ve tan bonito Cuando se está fabricando algo Se goza tanto Dice Miriam Justo llevo saco largo y negro Ahí está Ya ves Así como un sit Tenebroso Sí hay muchos procesos que se disfrutan mucho Que son muy padres Pero pues la convención ya es Yo creo que Eric dijo No Yo voy a seguir disfrutando Voy a hacer mi figura Porque Pues algo dijo Creo que iba a llevar la cabeza Así como tipo casco O tipo trofeo O tipo trofeo Iba a llevar la cabeza Jaja Jaja Ah sus saludos Claro que sí Ay no me acuerdo ¿Cómo se llama su mamá? John Carter Mars Hola chicos Buenas noches Conchita Hola tía Conchita Un saludote Un saludote Pronto nos veremos Pronto nos veremos Mándale saludos a su mamá de Sonia Que se llama Conchita Ah su mamá se llama Conchita Igual que la tía Conchita Conchita Es que entre Conchitas te veas Hay muchas Conchitas ¿Cómo estás señora? ¿Cómo estás? Qué gusto Qué gusto Y qué honor que nos vuelva a ver Sí yo tengo una tía Que es la tía Conchita Que es mamá de Carmen Quintana Sí Y dice esta Sonia A ver ya hice una nueva líder fan A su mamá Ay qué buena onda Necesita comprar los cómics Y la ropa oficial de líder fantasma Este Señora Conchita Qué gusto Que nos acompañe Pues aquí mire Le estamos dando A los dibujos Hace ratito estábamos En el palacio de Java No sé si también lo vieron John Carter Mars Dice Hola chicos Buenas noches Buenas noches John Viste el programa De hace un ratitito Acaba de terminar Duró una hora Estuvimos en el interior Del palacio de Java El hut Aquel de la guerra De las galaxias Ojalá lo hayas visto Si no Te lo encargo Lo puedes encontrar En repetición instantánea Repetición infinita Que se queda en Facebook Y también en YouTube En no sé mañana 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 ya está ahí En el YouTube Ahorita mismo Lo puedes checar acá Pero luego como que Se interrumpió mucho La señal Pero ya mañana Ya está en el YouTube Para que lo puedan ver También hay videos Muy padres Sobre la Lidercon También nos dijo Moe Nuestro amigo De Tupper Gourmet Que busquen sus videos De sus exquisiteces Que tienen a la venta En el restaurante No se lo pierdan Va a estar Va a estar muy bonito Dice John Carter Mars Lo voy a ver Porque apenas Voy llegando Gracias por decirme Si si Estuvo padrísimo De pronto No te lo cuento Para no quemarte La sorpresa Del final Pero pues Los que vayan A Lidercon John Eres de aquí De Ciudad de México Si si Estaría padre Que te lances Allá al Tupper Este sábado 7 de mayo Es entrada libre Ya si te quieres Comer una hamburguesa Pues ahí sí Hay que pagar Te puedes llevar Tu lunch también Para estar ahí Conviviendo Con los artistas Viendo como trabajan Va a haber Muchachos Que llevan Playeras Vamos a tener Esculturas Llaveros Muchas También Arte Original En papel Como separadores Dibujos Originales Folders Vamos a estar dibujando En el momento Ahí en el sitio Si de pronto dices Oye me puedes hacer Un líder fantasma Peleando contra Darth Vader Claro que lo podemos hacer Lo Lo dibujamos Vamos a tener La figura De dos No de dos metros No es Uno noventa Uno noventa Que es bastante alto De líder fantasma Para aquellos Que quieran Tomarse una fotografía Con el poderoso Líder fantasma No lo duden Me parece que va a ir Y ve Va a venir Desde allá Donde vive Viene en motocicleta O algo así Medio entendí Y pues va a ser Algo sensacional Que esté ahí Ok ya Ya me voy a poner A dibujar Por eso no un cacao Porque Si se disfrutan Mucho los procesos Ahora entiendo Porque no Quepo Si Dejen mover un poquito La mesa Con todo y todo Ya Ahí está Para que ya pueda Pueda Este quedar ahí Pues ya quedó Aquí el soldado Este de De la nieve De los rebeldes En el planeta Hot Ahí está el soldado Muy bonito Cualquier duda Amigos No se preocupen Pregunten Pregunten Cuando es Como es Donde es Pregunten También por el veto De no poder hablar De Marvel o DC En el chat De Líder fantasma Chat Inicialmente Creado Para que todos los amigos Pudiéramos convivir Recuerden Que ahí pueden De pronto También vender O sea No es un chat Exclusivo de ventas No es un chat Exclusivo De hablar De Marvel o DC Se puede Pero hay que Hay que Convivir En santa paz Entre todos Dice Sonia Ibert No manches Dibujas rapidísimo Es la práctica Sonia Este Yo cuando veo Que los mariachis Tocan guitarra O las trompetas O el violín Digo no manches A mí me gustaría Como ellos Dice Cari Santiago Qué interesante Catálogo de personajes 2022 Ahí está Ya este está listo Como para que alguien Que diga A mí me gustó mucho La escena de la batalla En la nieve En el planeta Pues ahí Este Súper económicos Creo que 10 pesitos Cada uno Son para Como práctica Me iba a aventar Ahorita un piloto rebelde De estos naranjas Pero ya vamos a empezar A trabajar Con el cuadro Que ya casi lo acabamos En la tarde Me puse Y en la mañana También A darle Ya nos balconeaste Si no se crean Que no Aquí está Ya nada más Me falta esta parte Vamos a Entrar en acción Porque se nos va Se nos va El Se nos va El día No cual día La noche Mañana Desafortunadamente Amigos No se crean Me duele mucho En el alma Comentarles que Mañana Se suspende El programa Por Instagram Programa por Instagram Que es a las 8 de la noche Y se puede hablar De Marvel Se va Se va a tener Que suspender Es como ahora Que ahorita me acabo De enterar Que van a volver A poner El doble En la círcula Ah vean O sea Un lado se suspende El otro lado Se endurece O sea Estamos Como que por todos lados ¿No? Pero porque Pasa Pasa Porque tiene que Pasar Yo espero Que no haya Nada De verdad Lo digo Con mucha Humildad Y tratando De entender Que pues uno No puede controlar Muchas cosas Pero yo espero De verdad Que no vaya a pasar Algo que nos impida Llegar a la Lidercon Ese día O sea Este sábado Yo espero Yo voy a estar ahí Es lo más que puedo Prometerles Lo único que puedo darles Es mi palabra de honor De que ahí vamos a estar De que nos vamos a estar ahí El tiempo que sea Para estar con ustedes Para platicar Es la convivencia De la Liderfamilia Esta que tanto Habíamos anhelado Que a mí se me hace Un poquito triste Porque pues mucha gente De los estados Del interior de la república Pues no puede venir Este Cali dice No siento que me afecte El veto Podría hablar de Harry Potter Todo el día Pero no les gusta En el grupo A mí sí Pues yo debo decir Que no tengo La verdad absoluta Sobre las películas Y que ahora que pasaron Estas dos películas Dos o tres películas El domingo Ajá Me volví a recordar Me volví a recordar Yo me tuve que verlas Por obligación Por un trabajo Que nos tocó hacer Un trabajo Bastante Bastante Mal pagado Pero pues Tuvimos que entrarle Y tuvimos que ver Todas Compramos todas Con nuestro pirata De confianza Y ya que las vimos todas Nos fuimos al cine A ver la última Las reliquias Del muerto Dos Porque acuérdate Que está dividido En dos partes En efecto O sea Yo de Star Wars Me la podía pasar Hablando todo el día Y de Líder Fantasma No me la podría pasar Me la paso Hablando todo el día Sin ninguna complicación Cuando me dicen Oye El fútbol Que fíjate Que el ratón Pérez Y el águila Gallardo Y el La verdad a mí me da Como que digo Que banalidad Cuando es el mundial Me emociono Porque pues Es nuestra selección ¿No? Y están hablando Así como de una guerra Encubierta Porque los países Se están enfrentando ¿No? Y entonces pues Va a llegar Solo un ganador Es una metáfora ¿No? Así como de la guerra Igual que las olimpiadas Y pues cuando Nuestros medallistas No andan tirando Sus uniformes A la basura Pues es muy padre Ver que tu Que tu selección gana Pero pues la verdad Ganan Pierden Pierden Ganan Y la cosa sigue igual Y uno realmente Como que no gana nada Y hay un detalle Y una forma De ver el fútbol Y mira como La cintura Como mueve Pues sí Perfecto Pero realmente Comparado con Fútbol De otros países Es como que el mexicano Como queda medio flojera ¿No? Pues sí Ahora eso Nada más es mi opinión ¿No? Y hoy es el día mundial De las contraseñas Hoy es el día mundial De las contraseñas Guárdenlas bien O las anden diciendo Fíjense Como para festejarle ¿No? Así pones la compu Pones un pastel Ajá Y pones así tu contraseña Y feliz Ay ¿Qué onda? Ya no saben ni qué inventar Con las Con los festejos De cada día Nada más hay 365 días Y este Festejo para todo ¿No? Ajá Yo quiero ver el día De mi cumpleaños ¿Qué será? Día internacional ¿De qué? ¿De líder? No, el día del líder Es el 25 de mayo ¿No? No, el 25 de septiembre El 25 de septiembre Y no O sea Cuando me dicen cosas Por decir de Marvel O de DC Pues digo Pues es que yo realmente Sí ubico Sí conozco Pero pues Es la misma La misma milanesa Empanizada ¿No? O sea Por más raras Que hagan las historias Pues sigue siendo lo mismo ¿No? Y Y en el caso Del líder fantasma Y su Y su universo Pues también No te dudes Que son las mismas historias El bien contra el mal Combatiendo unos contra otros Pero Cuando menos En el mundo del líder Y sus personajes Y la fauna Que puede existir En su planeta Pues estamos hablando Que es una aventura En otro planeta Pues no sabes realmente A qué te estás enfrentando Y eso le da Una Algo novedoso Que Que yo cuando agarro Un cómic Del Hombre araña O así Digo Pues es lo mismo ¿No? No, no Es que acá ya tiene esto Y da así Pero para mí Ya es medio aburrido Ahora Eso no quiere decir Que endurezcamos esto Y que no se puede hablar No Pueden hablar Sin ningún problema Inclusive Miriam decía ¿No? Es que se parece muy difícil Hablar porque Es implícita La referencia A o B De tal o cual Y Siento que como que Se presionan mucho ¿No? Por el hecho De no poder hablar Libremente ¿No? De las compañías Estas De los cómics Pero Ya se va a agotar Ya se va a acabar Ese veto Vamos a terminar Con esto El último minuto De domingo Ahí si ya Pueden platicar Nos cuentan Todo el rollo Yo la verdad Considero Que si es padre ¿No? O sea Otra de las cosas Que pedimos Es que no haya spoilers Porque hay que respetar Que la gente Quiere ir a ver Pues sus Películas O quiere ver Sus series Y quiere ser sorprendido Agradablemente Estuvimos viendo El programa De Eric Contreras Híjole Creo que se debería De llamar Este El spoiler Con Contreras ¿No? Porque Ya sabemos Hasta de que va a tratar La película De el Doctor Strange En el multiverso De la locura Ya sabemos Quien vive Quien muere Quien es el bueno Quien es el malo Creo que Le dice Yo soy tu padre No O sea Ya nos contó Todo Yo hasta dije Pues ya que estaba Comentando Pues voy a preguntar Porque tengo dudas ¿No? Y le pregunté Usando el pseudónimo De Yasmin Flores Desde el teléfono De Yas Le hice algunas preguntas Y me las contestó Porque pues para mí Realmente Pues ver El Doctor Strange Pues no No es algo así Como que yo considere Parte fundamental De la vida O de O sea Pues igual Te vas a enterar ¿No? Ahora Viene La película De Indiana John 5 Y de seguro Va a haber gente Que diga No Yo ya la vi Yo ya la vi Yo ya sé Ya sé quién es Cómo todo Qué pasa Y todo Pues adelante ¿Qué les dice uno? ¿Podrá uno medio esquivar Así como una bala? El spoiler Cuando Diego Nuestro buen amigo Diego Puso el spoiler Y él se salió Del grupo Puso el spoiler De eso Del Doctor Strange Yo ni lo leí Yo ni lo leí O sea Nomás decía Aviso de spoilers Y ya No pues no sé Lo pasé Pero fue todo Un drama Fue todo un tango De que no Ya lo pusieron Y no Se armaron ahí Los dimes Y diretes Y pues bueno Ahora sí que Uno que más quiere Que solamente Convivamos en Santa Paz Pero sí hubo mucha gente Que se enojó Se enojó totalmente Lo puso textualmente Me calenté Me enojé No pues sí Sí Este Lo estamos viendo Lo estamos Lo estamos Lo estamos notando Pero Eso no No O sea es que Ve una acción Siempre trae una reacción ¿No? Entonces Pues Eh Antes Ya estaban hablando Que spoilers de Batman Spoilers de Batman Y Diego Pues no sé si aguantó O preparó Su venganza Pero Pues bueno Cuando él soltó Pues ahí sí Y yo Estaba esperando Que todos dijéramos Paciencia Démosle una oportunidad Otra oportunidad Y Él dijo No me di cuenta Y pues hubo gente Que le dijo No si te diste cuenta Aquí diste de recibido Que sí No se iba a hablar de Marvel No se iban a decir spoilers Y sopas aquí está ¿No? Y pues Diego Pues lo único que hizo fue Pues ya entonces me salgo Y punto ¿No? Nunca dijo sus razones A mí no me ha dicho nada Yo la verdad Me da mucha Pues sí Como que Me da un poquito Como de tristeza ¿No? Que no nos podamos entender Que no nos podamos llevar bien Sobre todo porque yo lo conozco a él Yo lo conocí allá en Oaxaca Lo conocí Y sí se me hizo un chico Pues como de la nueva era De estos chicos De estos chicos que están muy avanzados Muy adelantados En muchas cosas Pero al mismo tiempo Pues también como que tienen mil cosas En la cabeza ¿No? Y la verdad es que Pues ahora que lo vea Espero poder verlo Saludarlo Decirle que Que no pasa nada La vida sigue Y que pues Ahora que nos veamos Podamos estar ahí Platicando Dice Cari O sea Él Tenía como cinco conversaciones A la vez En una hablaba del petróleo En una hablaba de Pronto de Marvel En una de DC En otra de Ezra Miller En otra hablaba tal vez De la situación económica En el país De que Van a cerrar la línea O sea Tenía muchas conversaciones Según platicaba él Entonces Una de las razones Que nosotros Podemos entender Es que a lo mejor dijo Pues si en este grupo No se puede hablar libremente De spoilers O de Marvel O de DC Pues con permiso ¿No? Y se ha de haber salido por eso Y yo solo espero Que el día que nos podamos ver Pues nos hablemos así En buena onda Como si nada hubiese pasado Y que Pues sí Porque Ahora sí Que nosotros somos Los que vamos a los estados Y que vamos a los eventos Dice Cari En fin Para poner alto Solo ustedes Pues No No es tan así Aunque sí Sería así Pero Créeme que nosotros Somos gente muy paciente Muy Muy este Pues mucha gente Hasta nos critica ¿No? Que tenemos Mucha paciencia Cuando sí De plano Ha habido gente Muy grosera Y que Pero nosotros No corremos a nadie ¿No? O sea nosotros No decimos Te vas por esto Y esto Y esto Si hay una infracción Si hay una Una situación Ahí Porque inclusive Cuando al otro día O a los dos días Pues Se arrancaron Con esta especie Como de bullying Contra Diego Pues yo sí Les dije que Y ya sobre todo Fue la que les dijo Que no Que no había que hacerle bullying Ya se había salido Y era suficiente Y Pues Luego pronto Querían reventar el asunto Con que Protestaban contra el veto Ya querían ahí Hacer asamblea La croc Y la ctm Estaba metido en esto También Ah no Eso es no verdad Eso es Eso es otro Pero si ya Se quería hacer Este Pues una especie De revocación De mandato Querían destituir Al líder fantasma Como líder Del Y no Pues digamos A ver A ver A ver ¿Cuál es el problema? ¿No? Y sobre todo Porque estábamos ya Con una situación De la convención Que la tenemos Ya encima Y que Necesito pintura negra ¿Qué comiste? Entonces Si necesito un poquito De acrílico negro Estoy haciendo ya Una mezcla De acrílicos Con Acuarelas Una cosa Pues no sé Algunos artistas Se puedan molestar Por esto Pero Creo que a mí Me está fascinando Mucho Voy a tomar ¿Saben qué? Hoy una leche Calientita Con algún pan de dulce Eso suena interesante Es que el café Me voy a activar ¿Y qué creen? Que ahora Estamos en un régimen De levantarnos Muy temprano Muy muy temprano Así que en cuanto Esto llegue a las nueve Pues nos vamos Y Digo a las A las once ¿No? Sí Mañana sí nos va a tocar Mañana nos toca Entrenamiento duro Súper temprano Porque hay que pararse Súper temprano Así es Súper temprano Tenemos que estar ahí Muy temprano Para recibir a los invitados Que vayan llegando Yvette ya llegó El momento cafetero Llegó el momento cafetero ¿Cómo estará bien? ¿Por qué? Yvette Señora Conchita Yvette y Conchita Pues es hora de ya Entrarle al cafecito Ojalá Ojalá Dios permita Que Yvette pueda llegar A la Lidercon Este próximo 7 de mayo Vamos a estar ahí Si dice No Ya son las 4 de la tarde No te preocupes Yo me voy a quedar ahí Hasta las 10 de la noche Algunos artistas Nos han pedido Amablemente Si pueden retirarse Pues como por ahí De las 7 Las 8 Porque Pues van en transporte público Y pues no No quieren arriesgarse Ya saben que la inseguridad También está 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 como que Pues Este rampante Aquí en la ciudad Entonces si dijimos Claro que si A la hora que ustedes gusten Nomás si aguántenos Pues más allá De las 2 de la tarde O sea no se vayan a A llegar Y luego luego irse Porque pues Que caso tiene Como las revistas Que tal vez no van a durar Mucho Mucho En los En la mesa De En la mesa De los cómics gratis Me parece que Eric Va a llegar hasta después De que vaya por sus cómics gratis O sea Hasta eso también Ya lo conozco Ya lo conozco Entonces Bueno Ahorita Ahorita me van Me va a decir Ya estoy dándole Aquí a esto No puedo voltear A ver el El teléfono Pero ahorita Ya nos va a decir Quien más anda por ahí Sus comentarios Por favor Pongan textos así Largos Y Y Dice Y todo para que yo pueda escuchar Y me pueda apurar Porque si estoy hablando No me apuro Dice Sonia Ya se fue mi mamá dormir Hoy la vacunaron Pero ya me dijo Que mañana ve el programa Ah Órale Pero mañana no va a ver Mañana no va a ver Pero pues puede ver este En repetición Y ver lo que le faltó De ver Que es lo que estamos Ahorita haciendo Y escuchar una vez más Que le mandamos un saludote A la señora Conchita Mamá de su neighbor También le queremos mandar Un saludo Al tío Mario Al tío Mario Al tío Mario Uriza Que Salud Ya Que tornudita Al tío Mario Uriza Que acaba de ser intervenido Quirúrgicamente Pero afortunadamente Todo salió muy bien Ya está en casita Está en franca recuperación Le mandamos Un saludito Al tío Mario Que se recupere Que se recupere De su Operación Pronto Y lo más pronto Que se pueda Entonces bueno Ahí están las cosas Dadas Ahí están las cosas Que hemos planteado Yo me salí Bueno Me ausenté del grupo Para poderme apurar Vean Me apuré Y todavía no acabo Este dibujo Todavía no acabo Esta Esta ilustración Pero Pues hemos estado pendientes De lo que está pasando En el grupo Vemos que Pues vemos que La convivencia Ha sido sana Y ha sido muy educada Y no sé si tenga que ver Con que no han hablado De Marvel y DC Porque acuérdense Lo que platicamos Ya alguna vez En política En religión Nadie se pone de acuerdo Y yo Hacía el chascarrillo Bueno ya en Star Wars Tampoco Porque ahora Con que es canon Y no es canon Pues ya También Surge mucha gente Que se enoja Se apasiona Pero pues Por lo que podemos ver Pues también El hecho de que Se hable de Marvel Y de DC Pues también tiene Pues como mucha Esta situación De que Se levanten las pasiones ¿No? Se levanten los Ah ya llegó Genial La taza que me encanta Vean esto es sensacional Y debe traer hielos O algo así Dice Esquilito Sí ando como que Me quiere agarrar la gripe Dice Cari Santiago Hoy me tomé El día No hice nada Tengo muchos planes En la cabeza Pero a la vez No hago nada Ja ja Me empiezo a bloquear Díjole Relájate Mi buena amiga Cari Relájate Porque viene lo bueno A mí me ha costado Mucho tiempo Entender Estos procesos De crear Y no crear Los heroísmos No premian a nadie El hecho de que Te vayas a desvelar Haciendo cosas No va a funcionar Mejor Haz lo que puedas hacer Hazlo con mucho gusto Ten en cuenta Que vas a llegar La gente va a ver Tu trabajo Y te va a preguntar Oye no tienes tal No tienes cual Pero ahora con la Fortuna de las redes sociales Tenemos la chance De que No sabes que Ese te lo tengo Para tal día Dame tu mail Y o tu whatsapp Y te lo tengo Para tal y tal día No te preocupes Te puedo mandar fotografías Antes era muy importante Llegar a los eventos Pues ya con tu Con tu material Todo ¿Por qué? Porque si no Exponías todo Pues no había chance Sino hasta la próxima convención ¿Falda o dulce? Eh Una conchita Una conchita Como nuestra amiga conchita Me voy a comer una conchita Amigos Ahora sí Ahora sí No se crean Trabajar tantas horas En esto de las resinas Y en esto de los De los De las figuras Te pasa una factura gruesa Eh Y Y este A veces Tienes que Tener el estómago lleno Porque si no La resina Y otros elementos Son Son perjudiciales Para la Para la salud La jazz dice Que se va a comer Un cuerno dulce Yo voy a comer Una conchita Así ya como que Y estamos Estamos dándole Este asunto Desde muy temprano Ahí están los Mensajes Que Donde saludamos A los amigos Pero el cansancio Empieza a hacer Su efecto Ojalá Ojalá Muchos amigos Que estén viendo Este en vivo Nos acompañen Este 7 de mayo Hijo el último Boy Scout Que llevaba cosas Y unos panes Para que los Platicamos Ay que padre Pues órale pues Ahí vamos a estar Nuestro buen amigo Juan Daniel El último Boy Scout Vamos a llevar Vamos a llevar el dragón Dice Híjole Si me va a deshacer Porque voy en motocicleta Bueno Vamos a ver Vamos a ver la forma Pero También para que lo vean Ahí el dragón En vivo Y nos comentaba Que si podía llevar cosas El último Boy Scout Pues claro que sí Claro que sí No está en programa No está en No está anunciado Pero es de esas cosas Los que anuncias No van Lo que anuncia uno No lo pone No lo lleva No lo termina Y de pronto llegan Héroes Verdaderos héroes A reforzar La La tarea Y dicen Pues yo tengo cosas Puedo Pues por favor Dice Silvia González Buenas noches Saludos Hola Silvia Un saludote Ojalá puedan ir A la líder Con Star Wars Ahí están todos los datos Antillas 502 Colonia Portales Norte Llegas al Metro Portales Salen Son como tres cuadritas O sea Una cuadra A la que sigue Es una cuchilla Popocatépetl Creo que se llama Y está la Iglesia de Cristo Rey Ahí entras por la cuchilla Avanzas Lo que es la cuadra Y ahí ya está el restaurante Trooper Gourmet En Antillas 502 Colonia Portales Norte Sería sensacional Que los niños Los chicos Pudieran ver Todas estas cosas Su vida podría cambiar Francisco Fabián Dice Hola Buenas noches De familia Hola La señora Silvia González Dice Muchas gracias No hombre De nada Hola Francisco Fabián Te ha tocado Unas jornadas de trabajo Muy rigurosas Me tocó descansar Cuando ya regresó De trabajar Y tuvo la chance De ver el programa Qué bueno Qué bueno Qué bueno Viste el programa Del Palacio de Java Hace ratito Hace una media hora Unos 20 minutos Que acabó Ya estamos ahorita En el de dibujo Mañana se cancela Tú sí tienes Instagram Creo Mañana se cancela El de Instagram Porque necesitamos Pues cerrar Todo lo que Todo lo que estamos Finiquitando Todo lo que estamos Haciendo para la Lidercon Entonces Bueno pues una hora Nada más Nomás te sientas Y ya Pero créanme Que una hora Al día Frenar Y preparar El programa No es una hora Hay programas Que nos llevan Hasta mediodía Qué vamos a poner Cómo la iluminación Todo 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 Y estar ahí Con una presencia Así pues Yo hoy Apenas alcancé A entrar a la ducha Me tuve que bañar Pero Faba muy rápido Porque yo venía Del taller de modelismo Y no Venía hecho Un Este Hame de cuenta Un indigente Así venía yo Todo mugroso Y dije No, no, no Pues sí me tengo que bañar Pues sí vamos a salir Al programa Aún cuando sabíamos Que iba a ser el programa Todo digamos En el palacio En miniatura Dije sí Voy a salir a cuadro Porque hay algunas Aclaraciones que hacer Y sí me bañé Así como En este Muy de volada Saludos amigos Un poco de leche Déjenla pongo por acá Me da miedo Que esto vaya a terminar En un En un video De esos cortos Donde pasa un accidente Y se vaya a caer La leche sobre El El trabajo Y diez mil reproducciones ¿No? Se hace viral Y toda la cosa Entonces mejor La dejamos de aquel lado Que se haga viral Porque les gusta El personaje de Líder Creo que Francisco Fabián Es de los fans De Líder Fantasma Platíquenme algo Amigos O voy a dormirme No se crean Estoy casi casi Pintando por inercia Porque me levanté Muy temprano Y hemos estado trabajando Hasta ahorita Siguen lo mismo Ahí están Ahí cuéntenme Cuéntenme Cuáles son sus expectativas Para esta Líder Con Cuéntenme Hablen con toda libertad Por favor Díganme Sabes que A mí sí me molesta Mucho esto del veto Creo que es demasiado infantil Díganme Su pensamiento Estamos aquí Para escucharlos Si alguien De pronto Tiene algún Alguna situación Así como Que no A mí no me gusta eso Yo quiero estar hablando Creo que Relajar tanto las cosas Fue lo que fue llevando A un Descontrol Porque el mismo Diego Decía Es que yo luego Ya ni veo lo que dicen Nomás subo la información Dice Ahí que ya tengo Dice Fabián Más o menos Me quedé dormido Dice Jari Santiago Estará bien cuidado El líder de 1.90 Ah sí Ay sí es cierto Híjole Vamos a tener que asegurarlo ¿Por qué? Dice Francisco Fabián Ya tengo mi cosplay Improvisado Ah está muy bien Se extendió La fecha Hasta El 7 Ajá Le dije a Francisco Fabián Que me lo mande Y los resultados O el ganador Se va a dar a conocer El próximo programa El segundo de la De la tercera temporada Este es Pues estos ya ni se cuentan Estos programas De dibujo Se ha vuelto tan Tan de pronto Común Que nos encontremos aquí En En fin En En Casi final de la semana O en final de la semana Cuando es por Instagram Que ya Digamos La relevancia De Qué Programa va Pues antes Si era Dos Tres Cuatro Cinco Siete Séptimo Octavo Programa Ajá Y ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pero pues ahorita Como ya somos todos Estamos aquí Pues como que si ha perdido Un poquito así De que pues en cual vamos No queremos perder la cuenta Pero pues si también sabemos Que van a ir muchos ¿No? Lo voy a enterrar a la conchita Con Con este Con su permiso Y mientras ya salgo Les voy a platicar A mí me gustan los higos No sé si a ustedes les gusten los higos Los que son con dulce O los que nacen solitos Del arbolito también Dicen que son muy buenos Para la vista Todos los que estamos malos De la vista También la zanahoria Decía ¿No? Que nunca has visto Un conejo con lentes Yo he comido demasiada zanahoria Y nomás No veo claro Me chavaquean ahí Y me gustan más los higos Aunque los zanahoria A mí los que me caen bien Son los Ewoks Eso no Los ositos miniatura Del regreso al Jedi Me caen súper bien Por eso ya andaban De metiches los En Urso y el Dax Ahí estaba Urso y Dax Este En el palacio Mañana Todos los que quieran Mañana Todos los que quieran Ver el palacio Pues ahí En Trooper Gourmet O directamente Ya también En los en vivos Que vamos a hacer Inaugurando Y también Clausurando Y durante El proceso De la convención Dice Francisco Fabián Yo estoy tomando Una tolito de chocolate ¿Saben qué se me acaba De ocurrir? Que Cari Santiago Debería cortar El listón El listón inaugural Ah Eso salía padre Como va a ser la primera Que va a llegar Dijo ella Debería Ella cortar El listón Inaugural De la convención O sea Hacer el acto Protocolario Si ella Quiere Pues ahora le Dice que Cari Santiago Que no le gustan Los hijos Que se los quita Es el mundo De la percepción Humana Dice A mí no me molesta La verdad Yo ni hablo De Marvel Y de DC Ni Leo Ni nada No me interesa Pero podría hablar De Harry Potter No le gustan Los hijos A ti te gustan Mucho los hijos Dice Francisco Fabián Antes había Una serie De los hijos Si una caricatura Y llegó a ver Dos películas Ya ven como De pronto Pues hay temas De los cuales No nos cansan Pero Si yo llego Digamos A una especie De Vamos a poner Un ejemplo Llego A un velorio Y está la gente Ahí Con el dolor De la pérdida Del ser querido Y empiezo A decirles Fíjense Que Darth Vader Hay lugares Donde no lo puedes Decir Y tienes que aguantarte Dice Cari Santiago Jaja No deben cortarlo Ustedes Es su evento Ah Pero No Es que es mucho De nosotros Pero tú también Eres parte Pero ella es Digamos La presidenta Del club de fans Ajá Yo soy la presidenta Que es tu primer Acto protocolal La presidenta Del club de fans Es la artista Ajá Es la En la que fue Digamos El comentario Número uno En los programas Ajá Tiene mucha relevancia Que sea Cari Santiago La que corte El listón Yo voy a estar Vende y vende Así es que No, no Como que no me da Mucho tiempo De estar ahí Cortando listones Yo soy Erick Contreras Ash Todavía hablando Del Beto Yo también Es lo que digo Ya Él es el de Plaza Sésamo ¿No? Ash No, Beto Beto y Enrique Ay, él hizo un chiste así Goy, 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 goy Iba a ser Este Beto sin Enrique Lo hicieron Pero no me acuerdo Si fue en este En el anterior No pasa nada O sea De verdad Que No sé Quién será más Exagerado Si nosotros Por poner Reglas Términos Y condiciones O la gente Nuestros amigos Que de pronto Dicen Es que Yo tengo que hablar Y las palabras Se les escapan De la boca Tengo que decirles Han pasado noticias Sí, muchas noticias De Pero también Lo que Una de las cosas Que yo creo que Se pudo haber producido Pero parece que No funcionó tanto Era Que la gente Que quería hablar De Marvel Que la gente Que quería saber De todas estas cosas Pudiera haber ido Al programa De Erick Contreras Que es todos los jueves A las 6 de la tarde Ojo Si los Marvelistas Que ya son casi Como una religión No quieren spoilers Entonces no vayan Al programa De Erick Contreras Hoy me espanteo Porque dije Bueno En el programa De Erick Vean como 6.18 Y nomás Nada Ni suena que me puse Bien busa Ahora no Dice Francisco Fabián Ayer se me hizo Muy eterno Mi turno Y hoy Se me pasó Lento A mí luego Llega a pasar Cuando ya Llevas varias Desveladas Sí Este Come bien Mi querido amigo Este Fabián Nútrete Descansa Cuando tengas Que descansar Ve a tus niños Que te den Que te den Mucha fuerza Híjole De verdad Es que son horarios Muy duros Los que luego De pronto Trabaja Francisco Fabián Pero pues bueno Este Dicen aquí Nos tocó vivir Miren ¿Alguien ha probado El nuevo Nescafe Ese de tapita amarilla? El Nescafe de olla Ajá El Nescafe Patrocina ¿Cómo no? Yo probé uno Hoy en la mañana Muy rico Sí sabe A café de olla Y yo he tomado Café de olla Y está como Medio endulzado Sabe como A piloncillo Tiene piloncillo Ajá Si alguien Quiere así como Que regresara A estas raíces De De México De la revolución Tómese un café De esos ¿Así va a estar Ese póster Para el sábado? Pues yo digo Que es más fácil A que esté el bubafé De unos 70 Eric Porque ya casi Lo tengo Ya casi lo tengo Deberías llevar Lo que hay Del bubafé Como está Hacemos el monumento Al muñeco roto Porque yo tuve Muchos muñecos Que los rompí Me arrepiento Y me aborrezco A mí mismo Porque los rompí Por jugar con ellos Dice Francisco Fabián Que a su esposa Le gusta mucho Es de café Y dice Sonia Está bien Deli Ese Órale El cari Santiago Dice No tiene rato Que no tomo café Solo No lo puedes Tomar con leche Y O con coffee Está bien sabroso Y está bien sabroso Casi sale dulce Pero no No es amargo Amargo Tiene un saborcito Ese toque De México Ese toque Dice Eric Contreras Dice acá en la casa Tienen de ese amarillo De café de olla No más que a mí Me hace daño Y no lo tomo Te ha de dar como taquicardia No Eric Fíjate ¿No? Volvemos a cada cabeza Cada cuerpo ¿No? Yo por decir Me gusta mucho El café de cafetera Pero me empieza a arder La panza O sea Tengo que conseguirme Una mezcla más este Más suave Más suave Sí No a mí sí me Me hace mucho daño El café de cafetera No duro De pie mucho tiempo Este sí me gusta Está ligerito Pero tampoco Lo tomo solo Bueno negro Lo tomo con leche Ah dice Voy a pasar mi concha Para acá Porque como que Me queda muy lejos Dice Eric Contreras Tengo hipertensión Y la cafeína Me hace daño Porque sube la presión Ah Tenemos una amiga también Una gran amiga Espera 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 Ya me sacó Vuelvo a entrar Anda No No